Gracias a Radio Caribeña por permitirme estar aquí con la gente de Chiclayo Un beso muy grande y hasta la próxima y chao Muchísimas gracias, nos despedimos con Marina y Afa, sentimientos y pasión ¡Escríbeme! Y nos vamos para San José Vamos a San José Taleta San José, gracias Chiclayo y la Caribeña Escríbeme una carita de amor, por favor, corazón no te olvides de mí Los días se me dan, se me dan, son milagro, tú estás para hacerme feliz No quiero ni siquiera saber cómo te agarrar si no vuelves jamás Tú eres el amor de mi vida, me gustó tu manera de ser Te pido a poner fuerte y en la cara de suerte muy bien Escríbeme, escribeme una carta diciendo me muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir, que me ayude a seguir, cuando no estás aquí Escríbeme, escribeme una carta diciendo me muero por ti Escríbeme una carta de amor, que me ayude a vivir, que me ayude a seguir, cuando no estás aquí Dios, no te quiero, que me ayude a vivir, que me ayude a seguir, 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 cuando no estás aquí No quiero ni siquiera saber que podría volver si no vuelves jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Bajo mi cuerpo era la mejor hacerte volver Escríbeme, escribe una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estás aquí Escríbeme, escribe una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estás aquí Para Karina y para Radio Carmeña, claro que sí Escríbeme, escribe una carta diciendo me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estás aquí Escríbeme, escribe una carta diciendo me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estás aquí Hasta la próxima Chintlán y muchas gracias Gracias Radio Caribeña Muchas gracias Lalo Capuñán Y Juan Pujo Y para su contienda éxito ¡Chau! Muchísimas gracias a nombre de Marina Marina Y la elegida la vencida Gracias a todos los días